Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y con el gusto de que esté aquí Lauretzel Castillo Juárez, hija de Everto Castillo, y en nombre de todas y de todos nosotros en esta Cámara, un abrazo a la familia, también al doctor Monero Brizuela, veracruzano como Everto. Everto Castillo decía que había vivido la tortura, la cárcel, la presión política, pero que no habían aniquilado su espíritu y su libertad de decisión. Eso es lo que habla de Everto Castillo. Y el legado de Everto Castillo tiene que ver con su determinación de luchar incansablemente por lo que él llamaba un México que era posible, un México libertario, un México democrático, un México con justicia, y lo vivió de manera intensa no sólo desde el ámbito intelectual, sino en su actividad cotidiana. Desde muy joven, con treinta y tantos años, abrazó la causa de la democracia, respaldando la lucha de los ferrocarrileros para despegarse de la subordinación en lo que se llamaba entonces el charrismo sindical, y a partir de ese momento construyó una profunda relación con Demetrio Vallejo, gran líder ferrocarrilero que ganó las elecciones del sindicato con 99 por ciento de los votos, pero fue encarcelado junto con Valentín Campa por lo que entonces se llamaba el delito de disolución social. Eberto Castillo tomó la decisión de que su compromiso con la libertad y la democracia era inquebrantable. Fue maestro universitario en la UNAM y maestro también en el Instituto Politécnico Nacional y como académico respaldó a los jóvenes del 68. Su gran delito, delito de disolución social, del delito por el que eran perseguidos los que discrepaban, fue detenido y encarcelado. Decía en una frase que leí en algún lado, fueron los derrotados los jóvenes masacrados el 2 de octubre, pero su causa, la de la libertad, es invencible y esa prevalecerá. Su causa es invencible. Eberto Castillo, siendo liberado y salió y escribió que salía en libertad bajo protesta la libertad, porque continuaron vigentes las acusaciones que podían haberlo llevado a perder la libertad entre 30 y 40 años más. Salió a formar organizaciones políticas, a luchar por el cambio en el país, formó el Partido Mexicano de los Trabajadores, se sumó a formar un nuevo partido con el Partido Mexicano Socialista, después el PRD y participó desde el Senado de la República propiciando el diálogo cuando surgió el movimiento zapatista en Chiapas. Fue parte del diálogo para la reconciliación nacional. No solamente fue un demócrata, y quiero subrayarlo antes de terminar con esto, porque además si alguien lo veía y lo conocía y lo respetaba, seguía su ejemplo todos los días, era Laura Itzel Castillo, también fue un gran ingeniero, pionero en la construcción de la tridilosa, un invento que hoy todavía a nivel mundial es reconocido como uno de los más formidables en las estructuras en nuestro país. Con estas estructuras livianas y fuertes al mismo tiempo, él mostró su talento también para crear en ese ámbito. Y fue, y termino con esto, un maestro, un hombre luchador social, un demócrata que soñó efectivamente que México podía ser otro, un nuevo país, un país democrático, libertario, justo, en donde todas y todos tuviéramos la posibilidad de vivir plenamente y en paz. Eberto Castillo, su ejemplo, y hoy resta, están sus restos en la Rotonda de las Personas Ilustres, sigue vivo con su ejemplo. Muchas gracias.